Bueno, ya casi nos vamos, pero yo no me puedo despedir sin antes invitarlos a la exposición Muerte Lenta. Se reúnen 15 artistas del arte urbano, ilustradores, muy jóvenes, varios de ellos salen de nuestra querida ENAP. Está News, está Pasto, está Céjer, entonces, bueno, los invito, está en la calle Lancaster 3133, hoy 1 de noviembre se inaugura. Y bueno, en las noticias, esta semana también se dio a conocer a la ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, que se entregará en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ella es la ensayista y novelista chilena Lina Ameruane, por su novela Sangre en el Ojo. Por ahí estaremos dándoles los detalles. Y ahora sí nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Carmina, por habernos acompañado. Rosa, Jimbo, fue un gran programa, yo creo. Una mujer en el día de hoy. Exacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Carmina, muchas gracias y muchísimas suerte en todos los proyectos. Y les recomendamos que vengan a ver las ofrendas de Día de Muertos y nos vemos la próxima semana aquí en la Agenda Cultural Universitaria. Adiós. Bye. Día de Muertos